En realidad es el resultado de conversaciones previas con el alcalde de Punta del Este, con Javier, en el cual compartimos la preocupación y la ocupación de mejorar la supervivencia en el departamento y formar a nuestra gente. Varios meses de conversaciones y bueno, dijimos, ¿por qué no? En el cumpleaños de Punta del Este hacer una capacitación masiva a sala llena, como está la sala llena. Y bueno, este es el resultado. Uno muy contento con esto, que es cuando en realidad las instituciones se juntan por un fin común, ¿verdad? Y bueno, se amplifica esto y es algo impresionante. Fijate que para la audiencia, que capaz que no está acá en Punta del Este, hace frío. Nosotros estamos acá porque hay calefacción, viernes de noche, más de 60 personas, realmente un éxito, que habla de que es una temática importante y que la gente quiere. Entonces, mejorar el acceso a una capacitación nos llena de alegría, ¿verdad?